Camilo, por favor ¿Qué queréis que cantemos? Estamos dispuestos a todo Camilo, lo que el público está pidiendo es el trofeo del festival La Gaviota Y yo estaba pensando que con la Gaviota Creo que no tengo ninguna canción que se llame así Pero, señor alcalde De ustedes la palabra esta noche Don Elmundo Crespo, alcalde de Viña del Mar Viene al escenario de la Quinta Vergara El señor alcalde Don Elmundo Crespo Es la máxima autoridad de este cercano Y él estará contigo Vamos a conocer Vamos a ver si la primera Gaviota de Viña del Mar Comienza a volar esta noche Feliz Feliz, contento Todo, todo, todo el show de ti Estoy, estoy feliz Pero mi felicidad siempre depende De a quien yo intento darle felicidad ¿Estáis contentos? Soy feliz Soy feliz Gracias Amigos Esta noche en Viña del Mar Hay Gaviota para Camilo Sesto Vamos Casi le mato, por Dios Don Elmundo Crespo, alcalde de la Ciudad Jardín Hace entrega de la primera Gaviota en Viña del Mar Vuestra es Gracias Gracias Gracias